La naturaleza humana nos condiciona a sentir temor por la muerte, tan hórrida y definitiva. Ella devela nuestra fragilidad e insignificancia, siendo lo único seguro que tenemos desde el momento en que nacemos. Para la mayoría, una sentencia que nadie desea cumplir, pero para unos pocos, lo único que podría liberarlos de su agonía. La naturaleza humana nos condiciona a sentir temor por la muerte.